Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes a mi canal, soy el Jarrarjero Sumamente emocionado, no lo puedo creer Estaba viendo el capitulo de Dragon Ball Super ahora Y no mames que capitulo, Super Kaioken por 10 0.2, 0.3, 0.5 segundos En el anterior review o comentario del capitulo Yo dije que para mi Hit iba a elevar su poder Iba a aumentar las velocidades de 0.1, 0.2, 0.3 Acertamos chavos, la acertamos En el Super Kaioken, tambien la acertamos Aunque muchos digan que ya estaba la sinosis de los capitulos Yo no las habia visto, disculpenme, pero yo no las habia visto Vean si estoy mintiendo Y yo le atine, y con eso me quedo mi Kokoro Que yo le atine, y si no me creen, no me crean Pero este capitulo, no mames Ahora estoy poniendo Cuando esta atacando los 0.5 segundos a Goku Y luego cuando Goku empieza a hacer el Kaioken Y que dice que lo iba a usar para Bills No mames, que pedo, que Bills se sintio tan orgulloso de saber que Goku iba a usar esta tecnica para con el No mames, tambien este pedazo de bestia de su pinche madre de Hit No mames, todo lo que es genial de hacer Que puede aprender y puede evolucionar en el momento que esta en la batalla Sin duda un personajazo No mames, que perron Vegeta diciendo Me supero Valo diciendo, puede ir mas alla del Super Saiyajin Blue No mames, no lo puedo creer Champan cabronado Bills emocionado Pensando que Goku lo podia derrotar Super Kaioken por 10 veces No pinches manes Lo estoy viendo ahora y me emociono Se me dice a lo piel Estaba todo el capitulo No mames No mames, que pedo No Le decía, no mames, que pedo Super KB Hub Tu perra madre volando en pedazos Y ahí estas cabron Tan, tan, tan Y vuelan mierda No mames, que capitulazo chavo No, 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 no Tenia que decirlo Tenia que hablar Que evidencia de capitulo Lo mejor de lo mejor 37, 38 y 39 Son capitulos creados por el nuevo director De esta saga de Dragon Ball Super Sin duda eres un perro, un vato La neta eres un chingón El otro no servia para nada Tu si sirves Estas haciendo las cosas bien Pinche chingón No mames What the fuck Super Kaioken por 10 veces Toda la pinche gente La esencia de Dragon Ball Papus Aquí se sintio la esencia de Dragon Ball No, pinches mames La neta la esencia de Dragon Ball Se sintio a full aquí Yo no se que mas decir Estoy viendo pinche Kaioken Y madreando aquí a pinche Hit No mames En el adelante se ve como Goku cae Pero Goku no va a terminar Dice que el torneo acaba Se ve un Champa enojado Un Bills como tembrando Como diciendo Si, gané No mames Y Champa enojado Soltando poder De que perdieron Y quiere seguro matar A todos sus pinches Compatriotas de ahí No mames Chavos Que emoción de capítulo Si no lo has visto Ve rápidamente verlo Si no has visto nada De Dragon Ball Super Su puta madre Ve empieza a lo ver No seas chavo Ve de volada A verlo No mames Nos despido chavos Nos vemos Hasta la próxima Namaste Dios los bendiga Noณ Cuatro Premiere La Tema Tema Su Tema Aman Tema 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 Tema